Hola amigos, soy Manuel El Chúcaro y hoy quiero presentaros dos artículos para nuestros mapas y material de navegación. Tenemos por un lado el MapPouch, que en este caso está fabricado en Oliva y en Multicam exclusivamente, no tenemos otros colores disponibles, en Tasmanian. Y tenemos el MapCage Large, que está fabricado en Oliva o bien en Flecta, en camuflaje alemán. Para el caso de los pouches y el MapCage que está fabricado en Oliva, la cordura es de 700, como siempre os digo, y en el caso de Multicam la cordura es 500. Vamos a empezar viendo el MapPouch, que tiene unas dimensiones de 24 x 15 x 2 de profundidad. Como podéis ver, tiene aquí un pequeño derrín para poder sujetarlo si no lo quisiéramos guardar dentro de la mochila o para lo que está ideado, que es el bolsillo de la pierna de nuestros pantalones. Como podemos ver, tiene una apertura superior con velcro, otra apertura lateral y aquí tenemos el bolsillo para guardar nuestros utensilios, lápices, reglas, marcadores, etc. Abrimos el pouch y nos encontramos con nuestra funda transparente, como podéis observar, para guardar nuestros mapas. Esto lo va a proteger del agua, del polvo y además nos va a permitir trabajar sobre él con marcadores o pegatinas o lo que nosotros necesitemos sin estropear nuestro mapa original. Vamos a ver el MapCase, que en este caso tenemos aquí un enganche para poder sujetarlo con un mosquetón a lo que nos haga falta o bien poder guardar una pequeña luz química para poder utilizarlo para leer. La apertura se realiza a través de estas bandas elásticas de velcro, como podéis observar. Lo abrimos y aquí lo primero que nos encontramos es un bolsillo de acceso superior para poder guardar tarjetas, documentación, etc. Tenemos tres bandas elásticas en las que podemos guardar nuestros polígrafos, marcadores, rotuladores, etc. Un bolsillo con una banda elástica de seguridad en la que podríamos guardar la brújula o el GPS. También tenemos un acceso lateral, otro bolsillo que es completamente independiente de este superior que vimos al principio. Y aquí tenemos una banda elástica y un bolsillo amplio en la que podríamos guardar algún artículo de mayores dimensiones a un bolígrafo o rotulador. Lo abrimos y aquí tenemos un pequeño bolsillo transparente en la que podríamos guardar documentación, identificación o simplemente fotos. Y también tenemos otro bolsillo de acceso superior similar a este que vimos de este lado. Tenemos también un pequeño anclaje, una pequeña cordura tipo moli en la que podríamos añadir algún objeto que no sea necesario. Y como podemos comprobar, abrimos nuestra protección del mapa. Y aquí lo tenemos desplegado. A diferencia del MapPouch, aquí podemos desplegar el mapa para poder trabajar más cómodamente con él sin necesidad de tener que estar llevando esto con nosotros todo el tiempo. Lo podemos apoyar sobre una superficie plana sin que nos moleste. Y al igual que en el MapPouch, podemos trabajar sobre nuestra superficie transparente con rotuladores, marcadores, etc. Al igual que en la otra funda, también va a proteger nuestros mapas del agua, el polvo y demás abrasiones que puedan sufrir. Como os digo siempre, en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la página de Tasmanian de ambos productos, del MapPouch y del MapCaseLarge. Como así también tendréis el enlace a mi página personal y mi correo electrónico para cualquier información que os haga falta, dudas que os surjan o simplemente para estar en contacto. Espero que esto os haya servido y os resulte útil en vuestras salidas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!